Hola, soy Ivette Benavides y este es un consejo más de cocina práctica natural. En esta ocasión vamos a hacer un dip de atún. Yo te lo recomiendo para las reuniones con tus amigas, ahora que vas a ser mamá, junto con otras mujeres que también van a ser mamás. Compartan consejos de cocina. Tú les puedes compartir este delicioso dip, que es muy fácil de hacer. Y también les puedes compartir el consejo de usar pañales BioBaby. Los pañales BioBaby, como ya sabes, son biodegradables, son de una calidad extraordinaria y tu bebé va a estar más que encantado con ellos. Los ingredientes para nuestro dip son 190 gramos de queso crema, dos latas de atún escurridas, déjales un poquito de líquido, puede ser de aceite o de agua, da igual. Y un poquito de chile chipotle. El chile chipotle es al gusto, a mí me gusta ese toque que da ese saborcito muy mexicano. Sin embargo, no aguanto mucho lo picante, ahí ya depende del gusto. Vamos a poner en la licuadora los ingredientes. Primero vamos a poner el atún para que sea más fácil de licuar. Y por último el chile chipotle. Yo ya lo tengo aquí en salsa. Para hacer los salsas es muy sencillo, si tienes la latita, licuas un pedacito de chile con tantita agua. Ya que terminamos de licuar, lo pasamos a nuestro recipiente. Es una consistencia espesa sin llegar a ser muy dura, para que se pueda embarrar y no se escurra en alguna galleta. En esta ocasión yo voy a usar galletas. Puedes usar cualquier, puedes usar verduras, no sé, lo puedes acompañar con zanahorias, jícama, pepino, también con algún pan, con, bueno, con infinidad de cosas. Usa tu imaginación y el chiste es que nos divirtamos. Soy Ivete Navides y recuerda, somos lo que comemos.